Ya habéis visto la que se ha liado con la manifestación, es decir, cómo han cargado contra la población civil y todo esto tiene un responsable. Los propios antidisturbios señalan a Francisco Marín por ordenar el uso de gas lacrimógeno en Ferraz. ¿Desde hace cuánto que no se usaba el gas lacrimógeno? Hace un montón de tiempo. Francisco Marín es el delegado de gobierno de Madrid. Dio la orden de cargar y lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes concentrados en Ferraz como protesta contra la amnistía pactada por el PSOE con Esquerra Republicana y Junts. La polémica actuación de los antidisturbios de la unidad de intervención policial se produjo en las inmediaciones de la sede del PSOE, situada en la madrileña calle Ferraz. Los agentes de la UIP tuvieron que obedecer a Marín, pese a encontrarse ancianos y niños entre los convocados, así como Santiago Abascal, líder de Vox. La carga policial se produjo tras el intento de romper el cordón policial, así como el lanzamiento de algunos objetos contra los agentes. Evidentemente, la gente contesta. Según relatan fuentes policiales, fue entonces cuando se recibió esa orden, o si no fue antes, bueno, pero ahí hay una duda. Pero bueno, hubo, aunque no hubo graves disturbios como quema de contenedores u otros elementos de mobiliario urbano. Bueno, unos dicen que son graves, otros que no. Evidentemente, el mobiliario urbano no se puede quemar y se tendrá que hacer responsable los que lo han quemado. Ya veremos si los pillan. Yo espero que sí. Los agentes cargaron como si se tratara de peligrosos miembros de los CDR en Cataluña o de la extrema izquierda, pero también es su obligación para dispersar a los violentos concentrados. Ahora mismo, los agentes de la UIP se encuentran entre la espada y la pared y son utilizados por la delegación del Gobierno de Madrid. Según han asegurado fuentes policiales a la prensa, se avisó antes de cargar como se ha hecho en otras ocasiones. Los propios manifestantes han mostrado su solidaridad con los agentes. Cumplen órdenes. El culpable es el Ministerio del Interior. Indican varias fuentes presentes en las protestas convocadas por redes sociales y avaladas por distintos líderes de la formación conservadora. La decisión fue prácticamente inmediata, según indican las fuentes policiales, un extremo que corroboran desde JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, quien ha mostrado su sorpresa por la celeridad en la toma de decisiones por parte de los mandos en este caso. En este sentido, apuntan que contrastan con lo ocurrido de 2019 en Barcelona, donde los agentes tenían la hora de aguantar el lanzamiento de piedras, botes y objetos metálicos ante una muchedumbre que buscaba arrasar la Comisaría de Policía Nacional de Villalayetana, hace seis años. De haber respondido a los primeros ataques con la misma contundencia, se podía haber evitado la jubilación de tres policías y las lesiones a cientos de agentes. Estuvisteis aguantando allí como campeones, ¿eh? Chicos, sí, los de la Policía Nacional, nos dijeron cargar contra ellos, y os dieron para el pelo, os dieron muy fuerte, ¿eh? Y qué, madre mía, qué entereza tenéis. Bueno, en aquellos días la Policía Nacional tenía la orden de no cargar y aguantaron hasta seis días sin hacerlo. Como si fueran muñecos de feria, soportaron el lanzamiento de todo tipo de objetos. Las consecuencias de aquellas órdenes fueron cientos de policías heridos en extremidades, mientras tres de ellos tuvieron que dejar el cuerpo antes de tiempo. Uno de ellos al arrojarle un adoquín desde una azotea que le hundió el casco. Pasa nada, ¿eh? Pasa nada. Pero allí no ordenaron nada. Culpa de la policía, ¿culpa de quién? ¿De quién? ¿Quién es el responsable de esto? Pues ya sabemos quién es. No vamos a cargar contra la policía. El objetivo y el foco real no es la policía, es el gobierno. Es el gobierno. La policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son el fiel reflejo de su Estado, de su país, de su gobierno. Si el gobierno es dictador como el que tenemos, pues tendremos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las órdenes de su gobierno. Gran problema, chicos. Gran problema. Yo creo que aquí hay cosas que habría que charlar, debatir y hablar. Pero bueno, esta es la noticia. En fin, yo pediría a los policías, a los de la UIP, que actúen un poco en conciencia. Que yo creo que se han pasado tres pueblos. Pero bueno, eso de que la policía cumple órdenes, pues bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacerle? Yo prefiero la destitución de este señor. Yo prefiero la destitución de Francisco Martín por ordenar todo esto. Así que, bueno, pero escúchame, no te preocupes, que Pedro Sánchez sigue negociando la amnistía, sigue negociando la ruptura de España y sigue negociando regalar dinero a instituciones catalanas. Pero tú sigue manifestándote que él se la suda por completo. En fin, seguimos con más información. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!